A seis días de las elecciones, la Fundación Nodo 21 lanzó el manifiesto Compromiso por una nueva educación que reúne tanto a dirigentes y exdirigentes estudiantiles como a rectores y académicos de diferente procedencia y posición política con la convicción común de que el sistema educativo debe recuperar las finalidades democráticas que contribuyan a la formación de una ciudadanía más libre y solidaria. Carlos Ruiz, presidente de la Fundación Nodo 21, sostuvo que se requiere un diálogo que trascienda lo técnico y que apunte a un nuevo pacto social por la educación. La solución no es meramente técnica, ni tampoco puede quedar librada meridianamente a expertos. Es una solución que tiene que ampararse en un consenso social muy amplio, plural, participativo. Tiene que ser construido con gran parte o con toda la sociedad, lo más extenso que se pueda hacer ese proceso. Y al contrario, después la voz experta, la voz técnica, tiene que ver cómo viabiliza consensos que tienen que estar planteados desde la sociedad, desde su discusión muy amplia. En la presentación del manifiesto participó el investigador Juan Eduardo García Huidobro, quien en 2006 presidió la Comisión de Educación que formó el gobierno de Michel Bachelet para responder a la revolución pingüina. El académico reiteró que a nivel escolar se debe terminar con el financiamiento compartido, la selección de alumnos y cambiar los instrumentos de evaluación. Sobre todo a nivel escolar está una crisis, yo diría, casi terminal. Y por lo tanto hay una urgencia de recuperar esa educación pública para poder tener un derecho a la educación consistente y que pueda ser garantizado para todos. Esto implica, por supuesto, revisar instituciones y repensar el tema de la actual municipalización de la educación, pasándole, ¿no es cierto?, una responsabilidad mucho más fuerte al Ministerio de Educación y al Estado. Un segundo tema importante es el tema de la segregación. O sea, Chile tiene, se ha dicho mucho, ¿no es cierto?, pero hay que repetirlo, uno de los sistemas, si no el sistema escolar más segregado del planeta. Y esto se ha ido dando muy centralmente por la política de mercado en general, pero muy específicamente por el financiamiento compartido. Y por lo tanto ahí tenemos un tema también de urgencia, de urgente revisión. No selección, o sea, junto con no cobrar, tampoco debiera haber en la educación pública abierta sistemas de selección académicos de otro índice. Y por último, algo que ha salido fuerte, ¿no es cierto?, en este último tiempo en la prensa, que es la idea de cambiar muy radicalmente el sistema de evaluación. Esto tiene que ver con el SIMS y tiene que ver con el tipo de mecanismos que estamos usando para evaluar que generan de nuevo, ¿no es cierto?, mercado, competencia y no colaboración. En lo que respecta a la educación superior, el rector Aldo Valle de la Universidad de Valparaíso defendió la existencia de un sistema de provisión mixto, pero dentro de un paradigma que entienda la educación como un derecho social y donde el Estado ejerza un rol más activo. A constituir una nueva institucionalidad para la educación superior. Aunque no lo decimos con las mismas palabras, lo que pretendemos es que haya un orden público del sistema de educación superior, que sea vinculante para todas las instituciones, más allá del origen, carácter o propiedad que tengan, porque ese orden público de un sistema de educación superior debe contener unos estándares públicos de calidad y desde luego debe estar presidido por la prohibición del lucro en todos los niveles de la educación superior. Solo de esa manera consideramos que habrá un cambio sustantivo en la educación superior. Que debe haber también en esta nueva institucionalidad un sistema de financiamiento basado principalmente en el aporte a las instituciones y no en el subsidio a la demanda que ha sido la modalidad predominante hasta ahora, que desgraciadamente termina en un dirigismo finalmente de la función educacional que se hace desde el mercado. Para Francisco Figueroa, el manifiesto resulta cercano a las posiciones del movimiento estudiantil y permite avanzar con una perspectiva de sentido público en temas como la libertad de enseñanza. Lo que ha pasado desde la dictadura y durante la transición es que se confundió la libertad de empresa con la libertad de enseñanza y nosotros creemos que la forma de garantizar la libertad de enseñanza, es decir, garantizar la expresión diversa de los distintos saberes que son necesarios para construir ciudadanía y una nación libre, plural, es a través de una educación pública democrática, democratizando el Estado tanto para permitir una mejor y más educación pública como para permitir que los proyectos particulares de educación, que no son necesariamente comerciales, contribuyan con su diversidad al esfuerzo público. Yo creo que en el fondo el diálogo de sordos respecto al movimiento estudiantil tiene mucho que ver con quién han sido los sordos, o sea, en el fondo no se ha puesto una mesa de verdad en la cual las posiciones puedan ser confrontadas, profundizadas y dialogadas. Gracias. 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 Gracias.